¡Uy! ¡Que venga otra caricatura! ¡Astuto! Hotel Nevado Cuenta vencida, señor Chilly Willy Más vale que hable con ese muchacho Oye, mi hijito Tienes que hacer algo sobre esta cuenta Pagada Bueno, muchas gracias, señor ¿Cómo que pagada? ¿Se fijaron? Ese pingüino quiere engañarme No moleste Oh, disculpe Me engañó otra vez Óyeme, ¿qué pasó con esta cuenta? O pagas o te vas ¿A que no vuelves a hacerlo, hijo? Una vez más, hijo Eso es a lo que yo llamo un buen truco ¿Saben? Yo también lo puedo hacer Engañado por tercera vez Templado, caliente, barbacoa Ahora, fíjense Paquete especial Paquete especial Paquete especial Paquete especial Una gran sorpresa Una gran sorpresa ¿Qué oscuro está aquí? Encienda la luz Para incendio solamente No, 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 no No, no, no ¡Vete! ¡Besabroso está! ¡Besabroso está! ¿Qué pasó? ¿Vas a pagarme o no? ¡Besabroso está! ¡Criadero de truchas! ¡Trucha! ¡Vamos! ¡Un momento! ¿Qué rayos haces con mis peces? ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Este no es sitio para pingüinos hambrientos! ¡Vengan a comer, amiguitas! ¡Es hora de su almuerzo! ¡Hortensia! ¡Ven, qué chica tan linda eres! ¡Es tu turno, Gertrudis! ¡Oh, Blanca, tú siempre tan golosa! ¡Tengo algo para ti mejor que huevo de salmón! ¡Te gustaría esta rica carne! ¡No, no, Clementina! ¡Es muy grande para ti! ¿Qué les parece? ¡Hortensia! ¿Cuál es el problema? ¡Hortensia! ¿Cuál es el problema? ¡Hortensia! ¡Con casi! ¡Oye! ¡Un momento, vuelve acá, enano! Este nanny se llevará una gran sorpresa. Vean cómo saltará de miedo. ¡Sorpresa! Trucha, cabeza de hierro. ¿Qué pasa aquí? ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡No vamos a estar más! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Esta vez no escapará! ¡Móbrelo fuerte! ¿Pescado fresco? ¿Por dónde se fue este pingüino? ¡Esperen a que atrape a este ladrón de truchas! ¡Esta vez no! ¡Esta vez no! ¡Esta vez no! ¡Esta vez no! ¡Hortensia Blanca! ¡Clementina! ¡Esto también! ¡Es oro de Irocos! ¡Esta vez no! ¡Esta vez no! ¡Esta vez no! ¡Esta vez! ¡Oh! ¡Mira un pingüino! ¡Sí! ¡Qué simpático! ¡Haznos una suerte! ¡Báilanos un poco, pingüino! ¿Qué tal si lo hacemos nuestra mascota? ¡Buena idea! ¡Serás nuestra nueva mascota! ¡Ajá! ¡Escucha bien, pequeñín! ¡Aquí la mascota soy yo! ¡Escucha bien, pequeñín! ¡Escucha bien, pequeñín! ¡Escucha bien, pequeñín! ¡Bienvenido a bordo, hijo! ¿Con qué vas a ser la nueva mascota, eh? ¡Te mostraré el barco! ¡A propósito! ¿Tienes un fósforo? ¡Gracias! ¿Podrías cuidar esto un momento? ¡Ahora vuelvo, eh! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Gracias! ¡Atención! Si descubro al gracioso que hace estas bromas... ¡Lo partiré en mil pedazos! ¡Gracias! ¡Arrojará a los tiburones al autor de esto! ¡No se asone! ¿Qué va? Ni tampoco usted, almirante. ¡Oh, qué hermosura! ¡Venga a ver! ¡Es algo fuera de este mundo! ¡Oh, qué hermosura! ¡No! ¡Oh, qué hermosura! ¡Oh, qué hermosura! ¡No! ¡No, qué hermosura! Con esta manguera contra incendios simulaciones... Sé que tengo en la mano un helado y engañaré a ese pingüino. ¿Quieres refrescarte, pequeño? Es un riquísimo helado de vainilla. ¿De vainilla? Gracias. ¡Nep! ¡Horre bien! ¡Auxilio! ¡No cunda el pánico! ¡Yo lo dejaré! Con esto me ganaré la gratitud del almirante. ¡Sigue, mis señores, y aterrizará sin novedad! ¡Apague el motor y planea hacia la derecha! ¡Aquí estoy! ¡Oh, de hecho! ¡Aquí está! ...y el trabajo es romper hielo. ¡Cállese la boca! No pase frío, compañía de pieles. Gran almacén de pieles. No se acerque. Cuidado con el perro. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Creo que este chiquilín es un ladrón de pieles. Cuando me propongo, soy muy rápido. Refrigerador. Rescaté la piel. Es un ladrón simpático, ¿no creen? Es un ladrón simpático. ¿Qué tal, hijo? Deberías irte, pequeño. Lo siento, hijo. No más pieles. Es un ladrón simpático. Es un ladrón simpático. Es un ladrón simpático. No, no, no. No, no, no! No, no, no. No, 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 no. Me voy a la padecinar. ¡Vamos! ¡Qué juego tan divertido! ¡Vamos! ¡Cerebro! ¡Ingenio! ¡Vamos! 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 ¡Que batalla! ¡Vamos! ¡Esto me va a causar un resfriado! Bueno, nos vemos, amigos. Pocas cosas hay en la naturaleza más dramáticas y espectaculares que el largo viaje de los icebergs. Inician su recorrido en las heladas regiones del Antártico y flotan majestuosamente hacia los mares del sur, donde el calor del sol los derrite rápidamente. A veces, algún animal queda atrapado en los icebergs y cuando el agua tibia derrite su isla flotante, luchan valientemente por sobrevivir hasta que se dan por vencidos y desaparecen para siempre en el mar. Aquí vive Robinson Tonton desde hace 28 años en amarga soledad. Bananas. Todo lo que como son bananas. Durante 28 años solo he comido bananas. ¿Alguien toca? ¿Vienen a verme? ¿Saben? Juraría que había un pingüino. ¡Un pingüino! Es un placer comerte. Digo, conocerte. Llegas a tiempo para comer. Haré una pizza de pingüino. ¿No creen que saldrá deliciosa? ¡No! ¡No te muevas! Un poquito de harina. Un poquito de leche. Sal y pimiento. Ahora quédate aquí mientras yo te arropo bien. ¡Qué simpático! ¿Saben una cosa? Me siento como si fuera un perro desalmado. Y en realidad eso es lo que soy. Pero ¿saben otra cosa? ¡Tengo hambre! ¡No! ¡Pres! ¡Gracias! ¡Gracias! Café Ulla Hut. Comida gratis. Lo que me sobra es coco. Ahora lo que me sobra es palmera. Ven acá, pequeño. Eres el invitado a comer. No le dispararías a un pobre viejo indefenso, ¿verdad? Traigo bandera de tregua, hijo. ¿Sabes lo que eso significa? Creo que no lo sabe. Utilizaré mi boomerang australiano para capturarlo. El truco está en lanzarlo. Y volverá a mí. ¿Qué? ¿Tú de nuevo? Prefiero largarme de aquí. ¡No! Al menos pude librarme de ese gorila. ¿Eso es lo que crees? No. No. O No. 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 No.